A ver, para que se enojen, ¿de dónde creen que salió esa idea? De Sembrando Vida. Y un dato adicional, porque también ahí están, ¿no?, pendientes, que no había firmado México el programa de reforestación si el programa lo propusimos nosotros. No sé si les diste a conocer la carta que le envié al presidente Biden sobre la visita del señor Kerry antes de este encuentro. A ver si hoy se las entrega, porque estoy ahí proponiendo una estrategia en cuanto a la protección del medio ambiente y que no pase desapercibido que México es el país del mundo con el programa más importante de reforestación. No hay ningún país en el mundo que esté invirtiendo mil 300 millones de dólares al año para reforestar, mil 300 millones de dólares al año. Además, si se busca proteger el medio ambiente, lo que hay que hacer es tomar decisiones, actuar, no es discurso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!